¡Suscríbete al canal! ...a Villa Gobernador Galvez, a donde durante 20 días se va a estar atendiendo la necesidad de vecinas y vecinas de Villa Gobernador Galvez. Hay presencias de autoridades nacionales, como por ejemplo los diputados nacionales Eduardo Seminara, Marcos Clery, Josefina González, como así también autoridades municipales y concejales con la presencia de Mari Muravito. Estamos para Canal 12, aquí desde el tren sanitario de Villa Gobernador Galvez, que va a estar tres semanas atendiendo las necesidades de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ...que se está realizando aquí en Villa Gobernador Galvez durante 20 días, van a estar haciendo un megaoperativo de DNI, como lo anunció el Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Esto también se está dando en la estación Villa Diego, a donde la gente en minutos va a comenzar a hacerse su DNI y su pasaporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!